El niño Sebastián, quien fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Oncológico del Departamento de Santa Cruz el 5 de septiembre, donde lamentablemente pierde dos riñones, fue trasladado a Brasil. Así es como se tenía ya previsto de que el niño sea tratado en el vecino país, exactamente en el estado de Sao Paulo. Ya ha sido trasladado, su vuelo ha salido a las 8 y media. Él ha ido acompañado, obviamente, por los papás y dos médicos que lo van a acompañar hasta entregarlo en manos allá de los médicos también de Brasil, médicos del Ministerio de Salud. Por su parte, el aspecto jurídico continúa, ya que durante esta jornada tenía que declarar el médico Roger Raúl Moreno Buchón, pero fue suspendida. Sí, claro que sí, de acuerdo a lo que se tenía previsto, él tendría que haber declarado, porque él lo pidió a través de sus abogados, de su defensa, pidió declarar y decir su verdad, porque él no ha dicho nada hasta el momento. Entonces queríamos escucharlo, no hemos constituido el lugar, pero el fiscal optó por primero informarse sobre su salud y el médico que lo atiende a él dijo que él no estaba en condiciones porque había tenido un preinfarto agudo con la ruptura de dos venas del cardio. Entonces era un poco imposible, digamos, tomarle las declaraciones o preste su declaración en esas condiciones. El asesor legal de la familia del niño Sebastián indicó que el gobierno siempre estuvo apoyando a la familia. Hemos tenido muy buena participación del gobierno, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud. Ellos han otorgado todas las condiciones para el tema de documentación, el tema de pasajes, ellos han cubierto el tema. Y obviamente el compromiso continúa, de que el gobierno le siga haciendo seguimiento, esperemos que sí, esperemos que el gobierno siga atendiendo a esta familia que lo necesita.